Repeticiones, eso es una piedra en el zapato, grandes repeticiones. Como dije, es una piedra. ¿Por qué? Porque ahí es donde ahorita le decía, hay que tener una velocidad de escape del dedo, porque está sobre la misma nota. Ahora, ¿cómo se estudia? Si usted practica muy bien la velocidad de escape, tiene que pensarlo exactamente como si fuera un staccato-biscicato, como si fuera un biscicato. O sea, su dedo tiene que salir más rápido que la velocidad con que sube la nota. Es la única manera. Y para eso tiene que trabajar muchísimo cómo escapar de ella. Yo siempre pienso, si tú tuvieras una sartén, sin, o sea, una sartén limpia, sin grasa, sin aceite, ninguno, y la pones a la candela, bien caliente. Y a veces te dicen, tienes que tocar, mete el dedo. ¿Qué harías? Clarísimo. Ahí donde está. Rápido. Porque si nada más que te demoras un milagulésima de segundo, el dedo se te queda prendido. Y automáticamente, por una cuestión del cerebro, me está diciendo, peligro, peligro, entonces tú saldrías de ahí, ¡pah! Yo te haría acá. Primero, y haría acá. Entonces, igualar esto que hago. Este es el sartén, ¿no? Entonces, sartén caliente. Y entonces ahí usted, pero no puedes hacer así, porque es rápido, o bueno. Y ahí, ya mi dedo, ahí estaría ya quemado ya. Porque no lo estoy sacándolo a la velocidad que debería salir, porque la sartén estaría caliente. Ya estaría perturportando. Y ahí, ya estaría, ya estaría caliente, no soportaría. Entonces, tiene que pensar que usted está tocando... El dedo tiene que salir más rápido que la velocidad de respuesta. De salida de la nota. Es como único que usted puede decir, tengo una buena repetición. Estudiarla, ya hace mucho tiempo, muchos años, la la toqué. Pero ya son las 32 variaciones, la primera de las 32. Es como único que usted puede decir, pero no puede decir. Y ya está. 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 es esta, pero también usted puede practicarla con una sola mano, con una buena repetición es ideal, así que ¡Caos de Rao!